Pues bien amigos, buen día, tenemos ya bastantes actualizaciones el día de hoy Pues como saben, no se había hecho presente Xiaomi la semana pasada Que pues no salieron tantas actualizaciones Pero pues esta semana ya empiezan nuevamente con todo Empiezan a volver a mandar actualizaciones Y bueno, tenemos bastantes, pueden ver que la mayoría son a MIUI 13 Aquí se las empiezo a mostrar Por lo general son los mismos dispositivos que ya hemos visto Pero ahora en diferentes RAMs, ¿no? Vamos a empezar desde el Mi 11 Lite 5G Pueden ver en la versión de Rusia con la versión 13.0.1 Ojo también, recuerdo que todas las versiones que puse aquí Excepto las últimas dos, son ya libres O sea, ya las puedes ir y aplicar Si es que tienes las diferentes versiones que estoy mostrando Ya están libres, están liberadas para que no te lleguen Las puedes descargar aquí en el grupo de Telegram Que les dejo en la descripción Y aplicarlas manualmente Que igual el video de aplicar manualmente Se los dejo en la descripción también Por si quieren hacerlo o si gustan esperar Entonces bueno, como les comentaba El 11 Lite, tenemos al Mi 11 en la versión de Taiwán 13.0.1 Estas versiones ya vienen con Android 12 El Redmi Note 10 Pro ya recibió una versión de Rusia 13.0.1 Igual con Android 12 El 11 Lite 5G en la versión de Taiwán Pueden ver Redmi 10 Prime India estable Este no es 13 pero es 12.5.8 ¿Qué más? Tenemos al Mi 11 en la versión de Turquía Igual 13.0 Con Android 12 El 11 Lite 5G Igual en la versión de India En este caso Pueden ver que muchos decían ¿Por qué no le llega mi Xiaomi en la región de India? Pues ahí están llegando a lo que son Los 11 Lite y los Redmi Note 10 Note 10 Pro Bueno, en la versión de Rusia Y algo importante aquí salió esta versión Que es para el Redmi 9C En la versión global estable No, pues Desafortunadamente no es 12.5 Apenas va en la 12.0.21 Pero, pues, en fin Yo creo que es Como escama baja No le ven tanto soporte Para ponerle Mi 12 Ni Android 2 11 Entonces, bueno Redmi 9C se queda en la versión 12.0.21 Global estable Pues es un equipo de entrada, ¿no? Bastante básico También tenemos al 11 Ultra En la versión de Indonesia 13.0.2 11 Lite 5G nuevamente En la versión de Taiwán El Poco X3 GT En la versión de Turquía Pues ahí está 13.0.1 Que yo he visto muchos Que tienen la versión de Turquía Después de ahí La Europa Y la global Tenemos también al Poco F3 GT En la versión de India estable Pueden ver Con Android 12 En la versión MIUI 13 Después salió esta Que salió desde hace dos días Creo El Mi Note 10 Lite La versión global estable Con la versión 13.0 Pero está en Mi Pilop Estas son las últimas Que están en Mi Pilop Y el Redmi 9A También está en la versión Mi Pilop Global 12.5.3 Entonces bueno Pues ahí está Se las dejo ahí Para que si Bueno Las que ya están liberadas Puedan descargarla Y aplicarlas Sin nada más que decir Sería todo Esperemos que te llegue pronto A tu modelo Y nada Nos vemos más tarde